Es un delincuente fingía ser pasajero para robar celulares en los buses de transporte público. La policía lo capturó cuando intentaba escapar tras haber asaltado a un joven. Sus pasos quedaron grabados. Él subía y bajaba de los micros que circulaban por toda la avenida Canto Grande, buscando a su próxima víctima. Se siente atrás para visualizar quién está hablando celular, qué clase de celular tiene. Él busca celulares de alta gama o de alto precio. Y de ahí, como tiene todo el panorama, visualiza y ubica el descuido y espera en el momento que el vehículo se para en un paradero. Ahí es cuando lo arrebata y se da la fuga. Finalmente eligió una víctima y salió corriendo, pero los agentes lo tenían rodeado. El objetivo del grupo Lerna acaba de intervenir a un sujeto de sexo masculino. A inmediaciones de la avenida Canto Grande en San Juan del Urigancho, cayó Joao Lino Valencia de 25 años, alias... ¡Cocolizo! ¿Por qué te intervino el grupo Terno? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te intervino el grupo Terno? Por gustar un celular. Es la tercera vez que se captó el Cocolizo. Cocolizo ya no debe estar en las cajas ya porque está haciendo mucho daño a la sociedad. ¿Siempre por hurto? ¿Por robo? Tiene, bueno, también él tiene, solamente por hurto, tiene antecedentes, también tiene por violencia física. Alias, Cocolizo. Fue trasladado a la comisaría de Santa Elizabeth. A esta dependencia también llegó su víctima, quien lo reconoció, y mencionó que el detenido le quitó su celular con violencia, mientras él se dirigía a su hogar.